Hola jóvenes, nos encontramos otra vez para desarrollar la semana número 7 de química, que viene a ser reacciones químicas y nucleares. Espero les sirva la parte teórica y más adelante vamos a resolver ejercicios para afianzar lo aprendido. Muy bien jóvenes, terminamos la parte teórica, pasemos a resolver los ejercicios para poder afianzar de mejor manera todo lo aprendido. La acidez estomacal se caracteriza por una sensación de ardor en el estómago. Los antiácidos que se utilizan para combatirlo contienen carbonato de calcio, el cual reacciona según la siguiente reacción. Al respecto, identifique el valor de verdad o falsedad de los siguientes proposiciones. Uno de los productos es el carbonato de calcio. Acuérdense que cuando nosotros tenemos una reacción química, yo tengo CaCO3 más 2HCl me da CO2 más agua más HCl. Hay que recordar de que estos son los reactantes y estos son los productos. Entonces me dice, uno de los productos es el carbonato de calcio. El carbonato de calcio está acá. Falso. Eso es falso. Es una reacción de adición. Acá no vemos una reacción de adición. Lo que estamos viendo acá es una reacción de, podríamos decir, doble desplazamiento o tal vez de descomposición, de neutralización. Lo de esto es falso. ¿Es una reacción de neutralización? Sí, correcto. Pues está diciendo, no, ácido, acidez estomacal con antiácidos. Por eso ácido y antiácido, o ácido y base, o un ácido y algo que neutraliza. El ácido es considerado una reacción de neutralización. Entonces la respuesta es verdadero, verdadero, perdón, falso, falso, verdadero. Entonces sería la C. Problema 2. Las reacciones químicas se clasifican teniendo en cuenta algunos criterios, tal vez como la naturaleza y los reactantes, según su energía involucrada, por su composición final o por la variación de su número de oxidación. Así tenemos, por ejemplo, a las siguientes reacciones. Tenemos el clorato de potasio, que es un calor, se descompone en cloruro de potasio más oxígeno y el CO2, CO más agua me da CO2 más hidrógeno más calor. Identifique la alternativa que contiene la proposición incorrecta. A ver, la reacción 1 es de descomposición y endotérmica. Verdadero, tenemos KClO3 más calor me genera KCl más O2. Este reactante, esta que se descompone en dos productos, entonces es de descomposición. Es endotérmica porque el calor está en los reactantes y si el calor está en los reactantes, esto es correcto. La reacción 2 es exotérmica y reversible. A ver, veamos. Tenemos CO más agua, te genera CO2 más hidrógeno más calor. El hecho que nosotros tengamos esta doble flecha hace que sea reversible. Y que el calor esté en los productos hace que sea exotérmica. Por lo cual, esto es correcto. Las reacciones 1 y 2 son redox. A ver, menos 2, más 1, más 5. 0, más 1, menos 1. Sí, redox. Más 2, menos 2, menos 2, más 1. Menos 2, más 4, 0. Correcto. La reacción 1 es de desplazamiento simple. No. Y la reacción 2 es de metátesis. No. Falso. Esa es la respuesta. El balanceo de una ecuación química por el método del tanteo consiste en igualar la cantidad de átomos y iones en ambos lados de la ecuación, colocando números como coeficientes. Balanceé la siguiente ecuación por el método del tanteo. Entonces, el balanceo de una ecuación química por el método del tanteo consiste en igualar la cantidad de átomos y iones en ambos lados de la ecuación, colocando números como coeficientes. Balanceé la siguiente ecuación por el método del tanteo. Luego de balancear, identifique la alternativa que contiene la suma de los coeficientes de los productos. Muy bien. Entonces tenemos AgNO3 más L2 me da AgCl más N2O3 más O2. Muy bien. Tenemos una plata, una plata, dos cloros, ponemos dos aquí, dos acá. Ya tenemos dos nitrógenos, correcto. Seis oxígenos. Acá tenemos tres y dos cinco. Se supone que yo quiero seis. Entonces ponemos aquí tres medios y se arregló el problema. Entonces, como no puede ir una fracción a todo por dos. De tal manera que tenemos 4 AgNO3 más 2 L2 me da 4 AgCl más 2 N2O3 más 3 O2. Tenemos cuatro platas, cuatro nitrógenos, doce oxígenos, seis más seis, doce, y cuatro cloros. Entonces ya tenemos la reacción balanceada. Me dice, luego de balancear, identifique la alternativa que contiene la suma de coeficientes de los productos. ¿Cuánto suman los productos? Cuatro más dos más tres. Esto sería nueve. Entonces la respuesta sería casa. Una de las reacciones químicas que ocurre en la metalurgia del hierro o siderurgia es FeO más FeO me da Fe más FeO2. Con respecto a la reacción química indica el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Ajá. Entonces veamos. Para ello tenemos que decir, menos dos, más dos, menos dos, más dos, cero, menos dos, más cuatro. ¿Qué cambió? El hierro que estaba en más dos pasó a hierro cero y el carbono que estaba en más dos pasó a más cuatro. ¿Qué le pasa al hierro? Gana dos electrones y este se reduce. ¿Qué le pasa al carbono? Pierde dos electrones y se oxida. ¿El estado de oxidación del carbono varía en dos unidades? Correcto. ¿El hierro gana dos electrones y se oxida? El hierro gana dos electrones pero se reduce. Falso. ¿El oxígeno mantiene su estado de oxidación? Correcto. ¿El estado de oxidación del oxígeno es? Menos dos, menos dos, menos dos, reactantes y productos. Eso es correcto. Entonces la respuesta es verdadero, falso, verdadero. Entonces la respuesta es la D. Las reacciones de óxido de reducción son importantes y están presentes en nuestro entorno. Se utilizan para producir energía eléctrica en la refinación de algunos metales, así como también están presentes en las reacciones de combustible. Una de estas es utilizada para producir bromos según HNO3 más HBR me da BR2 más NO más H2O. Colocándole los estados de oxidación, más uno, menos dos, más cinco, más uno, menos uno, cero, menos dos, más dos, menos dos, más uno. Quienes cambiaron, el nitrógeno que está en más cinco pasó a nitrógeno dos más y el bromo que está en menos uno pasó a bromo dos cero. De más cinco a más dos gana tres electrones y se reduce. De menos uno a cero ha perdido un electrón, pero como son dos, más dos electrones y se oxida. Aquí por dos, aquí por tres, tenemos dos N cinco más, más seis BR menos, me da dos N dos más, más tres BR dos cero. Pasando arriba, tenemos dos HNO3 más seis HBR, me da dos NO más tres BR dos, más H2O. Tenemos seis, cuatro. Entonces, ¿qué es este? Este es el agente oxidante. Este es el agente reductor. Este es la forma reducida. Este es la forma oxidada. ¿Qué me preguntan? ¿El agente oxidante es el ácido nítrico? Correcto. ¿La forma oxidada es el bromo? Correcto. ¿La suma de los coeficientes de los productos es siete? No, es nueve. Entonces, ese es el incorrecto. Dice, ¿el coeficiente del agente reductor es seis? Correcto. Entonces, la respuesta es casa. El ácido nítrico puro es un líquido viscoso en color o muy corrosivo que puede ocasionar graves quedaduras en los seres vivos. A menudo, las impurezas lo colorean de amarillo o marrón. Se emplea como agente oxidante en las reacciones químicas. La ecuación iónica de una de sus reacciones químicas es, luego de balancear la ecuación por el método de ion-electrón, identifique la alternativa que contiene la suma total de los coeficientes. Entonces, tenemos el cobre cero que pasa a cobre dos más y tenemos ion-electrón NO3 menos que pasa a NO. Entonces, acá el cobre ha perdido dos electrones y se reduce. Perdón, se oxida. Acá, balanceamos los átomos. Un nitrógeno, un nitrógeno. Tres oxígenos, un oxígeno. Le ponemos dos oxígenos más. Y aquí, cuatro H más. Si esto es más cinco y esto es más dos, entonces ha ganado tres electrones. Para balancear, por tres, por dos. Y esto es una reducción. Entonces, tenemos tres U0 más dos NO3 menos más ocho H más. Me genera tres U2 más, más dos NO, más dos H2O, más cuatro H2O. Entonces, la ecuación balanceada es tres U0 más dos NO, más dos NO, más cuatro aguas. ¿Qué me piden? La suma total de los coeficientes. Tres, más dos, cinco, más seis, once, más tres, catorce, más dos, dieciséis, más cuatro, veinte. El azufre es un elemento usado en la vulcanización de las llandas. Una forma de obtenerlo se representa mediante la siguiente reacción. Reacción, H2S acuoso, más HNO3, me da azufre, más NO, más H2O. Luego de balancear la ecuación en medio ácido, identifica el valor de verdad en las siguientes proposiciones. Por ejemplo, aquí tenemos balancear la ecuación en medio ácido, ya. Tenemos H más, más S2 menos, más H más, más NO3 menos, me da S más NO más agua. Obviamente tenemos el S2 más, no menos, que pasa a S0 y tenemos el NO3 menos, que pasa a NO. Acá ha perdido dos electrones, entonces se oxida. Y aquí, más dos aguas, más cuatro hidrógenos, más tres electrones, se reduce. Aquí multiplicamos por tres, por dos, tenemos 3S2 menos, más 8H más, más 2NO3 menos, me da 3S, más 2NO, más cuatro aguas. Para balancear la ecuación, tenemos 3H2S, más 2HNO3, me da 3S, más 2NO, más cuatro H2O. Dice, la semirreacción de oxidación es falso, porque es la semirreacción de reducción. La forma oxidada es el azufre, producto de la oxidación se genera, azufre cero, correcto. En total se transfieren 6 moles de electrones, 6 acá y 6 acá, correcto. Entonces la respuesta es falso, verdadero, verdadero. El uranio es un elemento metálico pesado, se aplica en los reactores nucleares como combustible y en armas nucleares. Parte de la serie radiactiva de uno de los isótopos del uranio es, identifique la alternativa que contiene al número de masa y al número atómico del núcleo E. Muy bien, yo tengo 23892 uranio. A este le voy a sacar una partícula alfa, 4,2. ¿Eso qué implica? 23490X. A esto le saco un beta, 0, menos 1, 234, 91, y, y por último, un alfa, que sería 4,2, sería 230, 89. Entonces su número másico, su número de masa es 230 y su número atómico es 89. Entonces la respuesta sería la A. A ver, muchachos, en la pregunta 9 dice, ¿el núcleo de un átomo pueden ocurrir reacciones de fisión y fusión? Algunas de estas reacciones son, aquí hay que tener en consideración algo importante. El estroncio es un átomo que tiene número de, atómico de 38 y el xenón, 54. Entonces aquí ha habido un pequeño error, este átomo es el de bario y este es el del criptón. Ok, entonces, avancemos. La pregunta A me dice, yo tengo uranio 92,235, al cual lo voy a hacer chocar con un neutrón, acelerado muy fuerte. Entonces, cuando tengo un átomo, grande, pesado, el cual va a chocar con una especie pequeña, y lo que logra es partir el átomo en otros átomos de menor masa y de menor tamaño, entonces estamos hablando de una fisión nuclear. Que significa fisión, ruptura, he roto el átomo para generar otros más pequeños. Caso contrario, en el sol, por ejemplo, se da el origen de los elementos, de todos los elementos químicos. En el caso de la reacción entre el deuterio y el tritio, lo que te genera es helio, un átomo más pesado que los dos iniciales, es decir, dos pequeños se juntan para hacer o generar uno más grande. Eso significa entonces que es una fusión nuclear. Entonces, ¿qué decimos? ¿La reacción A corresponde a una fusión nuclear? Falso, es una fisión. ¿La reacción B corresponde a una fisión nuclear? No, corresponde a una fusión nuclear. Ambas reacciones liberan grandes cantidades de energía, eso es correcto. Entonces, la respuesta es falso, falso, verdadero. Ejercicios propuestos. Uno, dedo. Dos, dos B. Tres, casa. Cuatro, B. Llegamos a la parte final del tema, espero les haya servido. No se olviden, estudien siempre con antelación ante cualquier examen y recuerden de que lo que no han aprendido en cuatro semanas no lo van a aprender en una.